Threads, una nueva red social creada para publicar mensajes cortos, una herramienta que podrían utilizar los emprendedores, ya que una de las características que llama la atención es que está vinculada directamente con la aplicación de Instagram. Martín César, asesor digital, explica un poco más el tema. Threads es la nueva aplicación de Meta, de la que mucha gente ha estado hablando en los últimos días. Fue desarrollada por el mismo equipo de Instagram y recién lanzada el 6 de julio. Es una red social de formato similar al de Twitter, que se centra en las conversaciones públicas por medio de hilos de mensajes cortos, en este caso de 500 caracteres. De hecho, está apareciendo justo cuando Twitter se encuentra en declive por las limitaciones y condiciones desfavorables que viene imponiendo tanto para usuarios como para anunciantes. En poco tiempo, Threads ya tiene millones de suscriptores, lo cual era de esperarse, por lo antes mencionado con Twitter. En estos momentos es el tema de conversación y cada vez más usuarios la instalan. Funciona prácticamente con los mismos datos de Instagram e integra funciones conjuntas entre ambas aplicaciones. En esta red social no es necesario descargar la aplicación. Con solo poner en el buscador de Instagram, Threads aparecerá un botón rojo que redireccionará para crear la red. Aunque todo el mundo esté siguiendo la corriente de Instalar Friends, no está mal que lo hagan, pero personalmente recomiendo a los emprendedores que se enfoquen en lo que ya tienen, en optimizar los recursos que ya están manejando, las redes sociales que ya tengan. Sobre todo si han visto algún tipo de resultados que más bien se enfoquen en optimizar eso y sobre todo si ya han visto cuál es la red que se adapta más para sus objetivos que tienen. Donde está su público objetivo, sus clientes potenciales y que trabajen en base a eso. Pueden ir explorando Friends, pero no le dediquen tanto tiempo porque, como les decía, es muy similar a Twitter. Y si no se estaban promocionando en Twitter, ¿qué sentido tendría hacerlo desde Friends? Cada red tiene sus características, tiene su formato, tiene su propósito, tiene sus ventajas y tiene sus beneficios que se pueden utilizar. Entonces, si ya estamos trabajando bien con Facebook, estamos trabajando con Instagram e inclusive con TikTok, en dependencia de los productos o servicios que se ofrezcan. Es mejor enfocarse en optimizar eso, ver cuál es la que más le funciona según su rubro, según su razón de ser y sacarle el mayor provecho. En determinado momento vamos a ver si Friends les va a servir para lo que es. Para Noticias 12, Gloria Campos.